Ah, ¿dónde está? Vamos a analizar todo el tránsito, no importa que este vídeo demuele como una hora, ¿para qué es esto? ¡No! ¡Eso es Atman! ¡Eso es el hombre de arena! ¡Eso es el hombre de arena! ¡Sí! ¡Eso es el hombre de arena! ¡Como voy a decir! ¡Y Electro! Y parece que los villanos son de la época de Spider-Man Sunrise, ¿eh? Así que el hombre de arena es bueno, me parece, está peleando con Electro, por eso es lo que digo antes de allá Pero necesidades Electro... ¿Y eso qué? ¿Y eso quién es? ¿Tienes bien? ¿Es la película? Y es el duende de nerde Wind & The Force La foto filtrada y de más grande edición, esto es real No se ve algún en el juego, pero la voz se ve, obviamente, no es el duendedor de... Dicen que el otro duendedor también aparecerá, pero no sé cómo será esta película, esta mezcla de Diana, pero bueno. Por lo que vemos acá, este es el duendedor del 2012, que es la primera vez. Y no... La bomba, no, y por la bomba, sí, la bomba es igual. Es igual la bomba calabaza. Cuidado con lo que deseas, Parker. No, boludo. Hola, Peter. Ah, que hace semanas que no me interesaba... No tanto, digo... El Spider-Man me parecía demasiado los rumores que había de cualquier cosa que iba hasta Cristo que estaban en la película. Hay un montón de personajes y todo, pero me parece que algo era verdad, no sé. No sé cómo harán, bueno, o sea, un salto de... Malos... Reversos... O en uno solo donde... Bueno... Sí, porque también se sintró... Esta mañana... Se sintró... Se sintró rápido, eh. Se sintró... Se sintró... Esta imagen que parece que es real... De... Spider-Man, de Tobey Maguire y... De Andrew Garfield. Y ya... Está claro todo, ya... Y bueno... No, pero está buenísimo, ya... No, pero está buenísimo, ya... No, pero está buenísimo, ya... No sé... No sé... Exactamente... Es... Es casi igual, sí... Sí... Increíble... Y el villano favorito cuando me tenía 7 años, sí, mira... Sí, mira... Sigue... Sadman... Ahora está... Ok... Los dos entran a este universo... Ok... A cada otro de ustedes les saca... El... En... Forma Straddle y Tícter, ¿no? Y tiene una caja... Que es importante... Si no llego... No sé qué es... Bueno... Es algo mágico, pero... ¿Cómo puede ser monotráfico? No sé... Los spiders... No es happy, hija... ¿Qué carajo es eso? No... Yo creo que es el lagarto, eh... Me parece que es el lagarto o carnage... Pero no sé, por este rojo, aranzado me confía un poco, pero esta cabeza me parece, es una cabeza, ¿no? Creo que es el lagarto, es el lagarto de la Missy Spiderman, bueno, es Electro de, bueno, Electro tira rayos amarillos en vez de azul, como en la película, o puede que sea solo el universo de Sam Raimi de Tomb Raider, o no sé, de una mesa ante la dos, aunque obviamente los villanos tendrán un nuevo diseño para, o algo un poco diferente para vender juguetes, lo hace exactamente igual, más o menos para la referencia, bueno, pero a Karis, ¿quién es? Yo creo que es el lagarto, Carnage o Venom, pero no Venom no creo que es, yo me incluyo por canage o lagarto. Puede que sea lagarto, eh. Ah, acá está Spiderman. El hombre arena está salvando, defendiendo, cubriéndole al hombre araña, de Electro. Obviamente quiere cazar a Alon Brand, a Tom Holland. No, acá no aparece Tom Maguire ni a Andrew Garfield, pero creo que se lo están guardando para después. Ya, les creo en todos los rumores. Cuando salgan, cuando ellos salgan, salgan así. A ver, si ya aparece su villano, obviamente van a aparecer ellos, creo. Ah, y ya, sí, 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 es una idea billonaria para Sony y Disney están llena de plata. Así que obviamente todo es posible. Y bueno, adiós. La bomba que la va. Ok. 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 Paya maldote strange, es que hay dimensiones. Acá hay otro fragmento de la pelea entre Electro y Sadman. Es que parece que Sadman lo está intentando apagar a Electro, obviamente, con su arena, para apagar la electricidad, me parece. Sí, el hombre, además parece que respetan el canon de las películas. No, eso es lo que va a decir. Porque Sadman es bueno, o termina siendo bueno. Como digo, se está en la empresa. De 2007. Está en Navidad, o sea, en 17 de diciembre, así que toda la fecha es cero. De 2011 que se ha terminado. Un momento que se trata de un salón y recorrido. Ok, se acerde en invierno. Ah si, a ver, bueno por lo menos el tema de la hinchada secreta por lo menos le afecta a Pintalpark, yo no se que hincha mas o menos como que no le interesaba o si iba a dejar de lado este tema eh, pero no, parece que esta bien incorrecta eh, por lo menos repercute en la vida de Pintalpark y así, una mitad de la gente lo apoya, otra mitad de la gente lo odia por matar al héroe Misterio, jajaja, si Misterio aparece en la película, los diferenciados a ver si, pero no. ¿Este es Mark Murdock? ¿Dar Devil? Muchos habían dicho que si o no se, yo no estoy seguro eh. Ah, es un policía. A ver. No, 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 no es Dar Devil, no es Mark Murdock, no es un policía cualquiera. Pero la que aparecerá, si aparecerá obviamente. Por ahora no. Bueno, la película es otro avance, la problema es. El de Jonah Jameson aparece, también aparecerá en Mobius y en Venom 2 también, en Venom 2, a conectar con esta película creo, no se. Pero bueno, va a estar lo interesante de estas películas. Creo que acá el hechizo, obviamente, para que devoran a toda la memoria, me va a salir mal, porque por un despido, por lo que se me hace en la otra vez, porque Peter lo hincaron, que a ver si sus amigos o amigos tienen que lo sepan, pero bueno, todo se cree, jajaja. El modo no, y bueno. Es unите en lailla del水ación de los grupos de la inteligencia de la inteligencia de la polonógrafo. Si es necesario, en la multiverso y si lo iban a aider alab Data puede ver que sea seguro, si, como dicen todos. Se, hace. Sí. Ok. Creo que no hay mucho, para... apareció la bomba, bueno, si lo dijeron se abre el bastón y le padele. Aparecerá. Aparecerá Zaman, del hombre de que había rumbo a ese actor si es el mismo actor, si parece que debe ser de donde Verde y de Electro son ellos, son los mismos actors la verdad que me mola, me gusta como están haciendo esto EFAN SERVICE si pero no importa igual que temporada no está siempre, pero bueno, chupan huevos, la voy a hacer feliz el actor del Dr.Rothubus, acá le ha puesto un meme había dicho que su personaje continúa desde su última o de su muerte de Spider-Man 2 de 2004 y no sé cómo la película mostrará cómo sobrevive o cómo se cambió el tiempo, no sé y bueno, si, luce exactamente igual, lo rejuvenecieron digitalmente como a Samuel Jackson, el Capitán Amaro, eh, y tiene toda la plata igual ok, pero se ve exactamente igual el outfit, los brazos mecánicos tentáculos se ven igual está increíble, che, me he convencido de ver la película, eh a ver, hasta, hasta diciembre de comenzar a la película, comenzar a un nuevo trailer que, eh, ah si, es exactamente el mismo que te haya quitado, de que, a ver, le ha minimizado esto no creo si lo tengo acá, o... no creo que lo borre, bah, bueno pero ahí en la edición la muestro cuando lo tengo, que si, es exactamente igual con el capa de la edición ahí que muestre la comparación de las escenas y, si, son exactamente igual pensé que los escenas no estaban terminadas, pero no, era al edificio, o sea, terminó rápido, no sé, me tengo idea pero bueno, ok, no sé qué decir, che, me... ah, le doy a un estilo me gusta no, me reencanto el trailer, me encanta el Dr. Roto, como se ve, che el hombre de arena, bueno, me sorprendió, que aparecida, que Electro ya se sabía, ya el Dr. Roto había algunos rumores, dice que él puede ser el villano principal o él y el Dr. Roto, pero el Dr. Roto terminó siendo más o menos bueno, eh... puede que... bueno, acá... puede que no sea villano, eh... puede que hay algo mal entendido, no sé no sé cómo se da villano acá, y si continúa porque es Atman, vemos que es un negro, o que está defendiendo a Atman o que se puede llegar a ver, ahora está de escena... hay que una decarga... ahí está... ah, ahí está... ah, parece que está defendiendo a Atman bueno, a este ya dije que puede ser entre Scarnish o el Lagarto lo que pasa es que el Lagarto, no sé, el de Canars ya va a marcar o que si el hombre de arena está peleando con Electro, ya, estoy segurísimo, no tengo ni una duda es el hombre de arena, y Electro ojalá en otro otro trailer lo vemos más claramente y bueno, ese es el da bomba calabaza del Dorelern de Norman Oswald, de William Scott, el mismo, Hermione, del 2012 el Drack, por lo que se vio en las fotos, y ahora tiene ropa modada creo que su outfit o el traje será más parecido al de los cómics, el clásico o sea, una mezcla entre ambos, no sé pero hasta allá, bueno, ve de pronto el de Ultimate, eh... como hace una referencia a esto o como... y eso sí, como el del Dorel con el traje planeador que después, al traer, no sé, se toma este suelo y no hace falta mucha aplicación se toma el suelo y se hace una versión por lo menos más parecida a esta de la del Ultimate como su... eh... Nicky Vulva, si o no sé y probablemente la película, además, mantiene mucha dosis así... así nomás, ya está ya, con eso, conforma... no, no, no me conformo, no puede ser tan serio y todo eso, pero... no, pero ya le parece demasiado, yo creo que en una próxima película y bueno, yo... eh... me conformo con lo que he visto, eh... ok... bueno, el trailer ya está vamos a ver algunas publicaciones no sé si lo voy a separar estos fragmentos lo subo todo completo y después lo separo y después lo voy a separar y vamos a ver de todo vamos a ver de todo vamos a entrar a mi cuenta y haremos el trailer, la verdad me arrecanto del dinero yo... no feaba tanto, eh... sabía que iba a haber cosas pero... yo... yo tenía el hype por lo menos al... al bajo un poco en medio, ¿no? para no ilusinarme tanto pero no me he terminado gustando demasiado ok, todo no hay nada que ver acá, ya jeje... el que sintió el trailer de España, rafa ayer era un negro y yo puse esto jejeje... y Sony Disney y... estaba enojado, eh... y Disney ayer estaba como loco, eh... no me voy a olvidar jamás, eh... estaba borrando cuentas y páginas... páginas grandes, eh... de entendimiento, eh... como el TTM Wiki le había borrado la página y... ok... mal acá la habitaba... a mi seguido ya me había enterado yo iba a grabar el trailer filtrado pero bueno... ya no hace falta iba a grabarlo ahora, eh... pero... pero bueno... ya salió el trailer oficial no... no... se demoraron al menos un día entero, eh... pero... pero... pero bueno... y es todo más... es más explosivo... eh... verlo... primero a este y no el... el... el filtrado, pero... bueno, que es hacerse... igual no... no... igual lo ha disfrutado pero se que yo... no se que yo... jeje... vamos en red Twitter y ahí vamos a ver qué es lo que... que... lo que están publicando ahora... creo que están publicando ahora... conmigo... 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 conmigo...